Mensaje de Evo Morales ante la crítica situación del Beni. Atención prioritaria para el Beni, el más afotado por el virus pero, luego de tres meses de cuarentena, el gobierno de facto no ha cumplido con su promesa de dotar de respiradores, reactivos y equipos de bioseguridad para una pandemia que comienza a dispararse. Video, redes sociales. La cosa está mal en Guayanamérica, está mal en Guayanamérica. Vean ahorita como están circulando la gente, es un riesgo. Pero está bien los militares, no van a salir, que no salgan yo digo también, que no van a poner a llegar a los soldados, ni a los de las armadas, ni a la policía. A mí me parece que es una buena determinación. Estoy triste, estoy impotente, empuntado, como ustedes quieran, porque no veo la acción directa de nuestras autoridades con el respeto que ya pueden merecerse, pero son huevas de lo que nos están haciendo en Guayanamérica, carajo. Mil disculpas por las lágrimas, pero... Soy medio llorón, además, también. Pero lloro de impotencia de ver que no hagan nada en Guayanamérica. Y que la gente se esté saliendo, poniendo riesgo a su vida. Y que la gente... Y que las autoridades o representantes de la institución de la República, estén en sus casas nada más. Porque claro, tienen dinero y pueden quedarse un año o dos años en cuarentena que no les afecta. Pero la gente pobre, ¿qué? Solo Dios es grande. Dios es grande. Y está viendo el accionar de nuestras autoridades. Solo sé que Dios es grande. Y Dios no da con palos. Nos castilla donde más nos duele. La verdad es que estoy sumamente, sumamente, sumamente triste por todo esto que está pasando en Guayanamérica. Sumamente triste.